Grato ha sido el reencuentro de Televisión Martí con Alexandro, aquel niño que entra a Bessia irregular, pidió tantas veces ayuda a la Casa Blanca. Ricardo Quintana lo entrevistó y nos cuenta cómo está el pequeño. Adelante Ricardo. Alfredo Grisel, bueno, Alejandro vive en Texas, pero viajó a Florida para hacer realidad uno de sus grandes sueños y de paso visitar familiares. Como recuerdan, lo conocimos en Ecuador. Seguimos sus pasos por Centroamérica. En fin, un pequeñín que se las trae. Porque Miami nunca fue un desierto. Y Texas sí fue un desierto. Hace 28 mil años. Sandro acaba de cumplir siete años, pero su verbo es de adulto. Aquí tengo libertad y en Cuba no. Con sus padres, Jenny y Alexander, se lanzaron en una travesía irregular desde Ecuador, que duró cuatro meses y veinte días, pasando por una decena de fronteras. Y le decía a la mamá, vamos mamá, sube la loma, que ahora sí, ahora sí, nosotros íbamos a llegar a Estados Unidos. Gracias a Dios, lo puse en un lugar donde tiene todas las oportunidades. El pequeño guarda recuerdos vagos de aquellos andares por selvas y ríos. Algunas veces nos encontramos en la selva con tarántulas, serpientes. Lo conocimos en Ecuador cuando ya soñaba con Estados Unidos. Yo quisiera que este avión fuera de verdad y fuera de verdad, de verdad para Estados Unidos, para Miami. Junto a sus padres fue parte de aquel movimiento de cubanos que pedía un puente humanitario para llegar a Estados Unidos desde Ecuador. Las mujeres están embarazadas, están pasando mucho trabajo, sin comer, sin tomar agua, sin nada. Luego, en la travesía, no fueron pocos los videos que sus padres enviaron a Televisión Martí. Obama, ayúdenos por favor a todos estos grupos, a mi grupo, a todos estos cubanos, por favor. Esos cuatro meses, si tuviera que volverlo a hacer, no lo hacía. Pasando por Guatemala, me cuentan, obtuvo su primer y único juguete de este trayecto, una ballena que él llamó Willy. Porque ese fue mi único juguete que tuve, mi primer juguete en la travesía. Mi niño va a una escuela americana, habla idioma. I'm proud to be in America. Mientras, Sandro ya soñaba con el mundo mágico de Disney World. Yo quiero conocer a Mickey Mouse en Disney. Y en este viaje a Florida, lo hizo realidad. Por fin conoció a Mickey. Cuando fui a Antiel, me monté en todo. Me fui, ¿tu viste el video de la montaña rusa esa de madera? Yo me monté ahí. Presidente Obama. Tanto mencionó Obama durante la travesía, que le pedimos un mensaje para el expresidente de Estados Unidos. Le diría por qué se robó la ley y pide ese cospío mojado. La familia considera mudarse al estado de Florida, quizás a Tampa. Entonces, volveremos a hablar con Sandro. El niño dice que quiere ser policía para atrapar a los malos y cuidar a los niños. Es todo. Vuelvo con ustedes al estudio. El niño dice que quiere ser policía para atrapar a los niños.